La situación para los migrantes no es fácil, y menos por la postura que mantiene el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no todo ha resultado como lo planearon autoridades estadounidenses, y es que en los últimos días recibieron una demanda por 60 millones de dólares de una madre originaria de Guatemala quien culpa al país de la muerte de su hija. Su nombre es Yasmín Juárez y ella al igual que las otras personas provenientes de Centroamérica sufrió hambre, discriminación y violencia cuando buscaba el sueño americano. Te puede interesar, vagabundo de 78 años, el peor asesino serial en la historia de E.U. Yasmín, con tan solo 20 años de edad, viajó en marzo hacia los Estados Unidos junto con su pequeña de un año. Cuando llegó a la frontera fue detenida por elementos de migración, quienes la llevaron al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en D.J., considerado como el más grande del país. Pasaron dos meses y la bebé de la joven migrante contrajo una enfermedad respiratoria. Seis semanas después, pesa la enfermedad de la pequeña la cual le ocasionó fiebre de 40 grados. Tiarrea y vómito, fueron puestas en libertad. Fue desatendida por el cuerpo médico cuando estuvo bajo custodia de la agencia de migración INSEE, aseguró el bufete de abogados Arnold y Porter. Al salir del lugar, la enfermedad de la bebé empeoró tanto que le ocasionó la muerte. Es por esta razón que Yasmín Juárez acudió con especialistas en leyes y hacer justicia ante lamentable situación. Te puede interesar. Modelo filtra fotos de Keith Harrington desnudo para comprobar infidelidad. Los abogados de la joven presentaron la denuncia por 60 millones de dólares en contra del gobierno de Estados Unidos por el deceso de la niña María. Responsabilizan a la agencia de inmigración y aduanas de los Estados Unidos de la muerte de la menor ya que fueron ellos quienes liberaron a las migrantes sin importarles la condición de salud de la hija de Yasmín. Buscan llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses antes de dar continuidad a esta demanda. Los que eran responsables de proveerle seguridad, condiciones sanitarias y cuidado médico le fallaron a esta pequeña, y le causaron una muerte dolorosa a abogado hasta el momento la oficina de aduanas y protección fronteriza no ha comentado nada al respecto. Suscríbete al canal.